Autoridades policiales informaron de la detención del ciudadano John Paul Obando Celaya, acusado de la muerte homicida de Julio César Rocha, ocurrido en el barrio San Judas de Managua. El 12 de julio del presente año a eso de las 12 meridianos, a través de la línea de emergencia 118, se recibió una llamada de auxilio de parte de la persona LFAR, en la que informa que Julio César Sosa Rocha, que en paz de cáncer de 30 años de edad, había un delito cometido en la casa de habitación ubicado en el anexo barrio San Judas del Distrito 3, Departamento de Managua. El equipo técnico de la Policía Nacional, conformado por oficiales de auxilio judicial y los peritos de criminalística, se personaron al lugar y realizaron una inspección la fijación ocular de la escena del crimen y la fijación fotográfica de la escena, en la cual se encontró un casquillo percutado, la recolección de manchas hemáticas, muestras de sangre, para realizar peritaje químico y biológico. El cuerpo examinado por el médico forense del Instituto de Medicina Legal, determina que la causa del muerte es un trauma cráneocefálico severo, producto del impacto de bala que recibe del arma de fuego en la sien derecha. Las investigaciones, además de ubicar al señalado en la escena del crimen, también revelaron un rosario de antecedentes delictivos. El delincuente John Paul Obando Celaya, de 30 años de edad, que motivado por rencillas, discutió con Julio César Sosa Rocha y le realiza un disparo en la sien derecha con el arma de fuego, causándole la muerte instantánea y el delincuente se da a la fuga. Los investigadores policiales se dispusieron a la ubicación y captura del delincuente John Paul Obando Celaya. En la sien derecha, investigadores criminalística, se le realiza el peritaje concluyendo que la presencia de productos nitrados, o sea, pólvora, en la vestimenta y palmares del delincuente John Paul Obando Celaya. El casquillo ocupado de la escena del crimen posee huellas de valor identificativo y los testigos entrevistados que estuvieron en la escena del crimen de John Paul Obando Celaya dan a conocer que es el autor intelectual del crimen. Marcos Medina, Noticias 12.